Muy buenas tardes hermanos y hermanas, otra vez vamos a estar en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 de versículo 14, vamos a comenzar. Estamos en una serie titulada ¿Por qué? Estamos estudiando por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, porque es importante que entendamos por qué hacemos para no sólo hacer las cosas por rutina. Mira, se cuenta que una señora estaba cocinando su jamón y cada que le cocinaba le cortaba las orillas y lo ponía en el horno y su hija le pregunta, mamá ¿Por qué le corta las orillas? Y dice mi hija, no sé, así lo hacía mi mamá todo el tiempo. Se va y le pregunta a la mamá, mamá ¿Por qué le cortan las orillas? No sé, porque así lo hacía mi mamá. Pues se va la abuela y la abuela que sabe, abuela ¿Por qué le cortan los orillas a los jamones? Dice mi hija, es que cuando nos casamos, dice, sólo teníamos una estufita bien chiquita y el jamón no cabía, así que le tenemos que cortar las orillas para que quepa el jamón. Hermano, muchas veces así somos, hacemos las cosas sólo por hacerlo, porque es lo que siempre hacemos, pero en las cosas de las doctrinas, las cosas que hacemos en la iglesia y la razón por cual somos conocidos, es importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. No estoy hablando de las tradiciones, que las tradiciones son buenas, son las maneras de mantenernos unidas, tenemos muchas tradiciones en la iglesia. Estoy hablando aquí cosas esenciales de nuestra fe, como la cena del Señor que vimos. La semana pasada vimos el bautismo y hoy vamos a ver por qué servimos, por qué el servicio. Dios tiene un propósito para cada persona. Cuando Él te salvó, te dejó en este mundo por una razón. Dice Efesios 2.10 que Él preparó una obra por ti de antemano. El momento que tú pusiste tu fe en Cristo, el momento que confesaste a Jesús como el Salvador, también lo confesaste como tu dueño, lo que significa que te pones a la disposición y al servicio de tu nuevo dueño. Ser un creyente, hermanos, es mucho más que decir que soy un seguidor. Lo demostramos con nuestro servicio. Dice la palabra que por nuestros frutos nos conocerán. Dice Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. Dios nos salvó, nos apartó, nos equipó por una razón, para servir aquí para su reino de Él. Y la iglesia, hermanos, es el lugar que Dios ha designado para entrenarnos y para ejercer el servicio que Él tiene para nosotros. La iglesia se conoce como el cuerpo de Cristo. Cada persona es un miembro del cuerpo. Y como cualquier cuerpo, el cuerpo funciona en lo óptimo cuando cada miembro del cuerpo cumple su función. Y Dios suple a la iglesia con personas de distintos dones, habilidades, talentos, para que lo usemos para el servicio de Dios. Vamos a Mateo 25, aprender un poco más de esta responsabilidad que tenemos de ser administradores de los ministerios de Dios. Mateo 25, del 14 al 20, es pasaje conocido como la parábola de los talentos. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Mateo 25, del 14 al 30. Dice la palabra de Dios. El que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero al que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, dos talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez. Porque al que tiene será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún no lo que tiene será quitado. Y el siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por la verdad que no cambia, Padre, a través de los siglos. Tu verdad permanece porque tú permaneces. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y te pido, Padre, que el día de hoy, al escuchar tu palabra, Padre, tomemos esta parábola de los talentos y apliquémonos a nuestra vida, Padre. Que nos examinemos para ver qué estamos haciendo con los talentos que tú nos has dejado. Bendice cada persona presente, Padre, los que me están escuchando a través del internet. Bendice esos hogares, Padre. Y que nos enfoquemos, Padre. Y que me des palabra a mí para lo que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermano, esta palabra es una ilustración de la responsabilidad que tenemos de poner nuestro servicio a la obra de Dios. Y vamos a ver tres puntos acerca del servicio en esta parábola. Vamos a ver que hay una responsabilidad, hay una respuesta y hay una recompensa. Vamos a comenzar con el primero. La responsabilidad. Dice el versículo 14. Que el reino de los cielos es como el hombre, dice, se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto hubiese sido algo muy común para los oyentes. Era una práctica muy común que los dueños de las propiedades se retiren después de la cosecha. Se iban a otras propiedades que tenían, tal vez por el clima, para descansar o simplemente para pasar tiempo con la familia. Y antes de irse, dejaban de administradores encargados de sus asuntos y regresaban antes de la siguiente cosecha. Y lo primero que hacían cuando regresaban era arreglar cuentas con los siervos que habían dejado encargados de sus asuntos. Esa es la parábola en un resumen que Jesús está usando. Esta práctica terrenal para describir verdades espirituales de la relación que tiene cada seguidor con Dios. Es una palabra donde Jesús es el dueño. Sus seguidores somos los que deja encargados de sus asuntos aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas por lo que hizo con el encargo que Jesús le dejó, con las obras que Jesús le dejó, con los talentos que Jesús le dejó. Nosotros somos administradores de los asuntos de Jesús en esta tierra. Nos dejó encargados de sus asuntos hasta que Él regrese. Primera de Corintios 1, 4, 1 y 2 dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores. A cada uno sea hallado fiel. Si tú eres un creyente, tú eres un administrador de los asuntos de Cristo. Somos servidores. La palabra aquí no significa un esclavo. En una traducción lo traduce como esclavos, pero es un esclavo que hace, no es uno que hace trabajos domésticos o uno que hace trabajos de campo. Lo que está hablando aquí es un administrador. Aquí esa traducción es buena, dice administradores. Uno que administra los asuntos, los negocios del dueño. Y si tú eres un creyente, tú has sido llamado y tienes la responsabilidad de administrar los misterios, las obras del Señor. Y la iglesia es el lugar donde ejercemos esa responsabilidad. Es el lugar donde administramos la obra de Dios. Para que la iglesia cumpla su misión, para que la iglesia cumpla su propósito, cada miembro debe cumplir su función como administrador. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos a los otros. Si tú eres un seguidor de Cristo, tú eres un miembro del cuerpo. Tienes una función que Jesús preparó para ti y te equipó para que puedas cumplir. Todos somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cada parte es esencial para el buen funcionamiento de la iglesia. Lo que tú haces, lo que Dios te preparó para ti, es esencial para el funcionamiento de la iglesia. Es como un rompecabezas. ¿Alguna vez has hecho un rompecabezas y terminas y te hace falta una pieza para poner? Es frustrante, ¿no? Que no sabes esa pieza, se te perdió y no está ahí. No se puede cumplir ese rompecabezas. Todo creyente, hermanos, es una parte íntegra, una pieza íntegra en el rompecabezas que es la iglesia. No necesitamos, necesitamos unos a los otros. Cada uno depende del uno al otro. Ahí dice este versículo, dice, somos un cuerpo, todos los miembros, los unos de los otros. Dependemos de unos de nosotros. Nos necesitamos unos a los otros. No podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros si no estamos cumpliendo todos nuestra función. Y Jesús advirtió tanto acerca del amor, de la unidad en la iglesia, porque solo es cuando estamos juntos que podemos trabajar como una unidad. Cuando hay divisiones, rencores, cuando hay falta de perdón, cuando no hay reconciliación, el cuerpo no está bien. El cuerpo está enfermo. Y un cuerpo enfermo no puede cumplir su función como Jesús espera que lo funcione. Y si tú estás aquí, Dios te puso aquí por un propósito. Dios, no estás aquí por accidente, hermanos. Dios te colocó en este lugar, te puso exactamente donde Él te quiere y tiene una obra para ti en ese lugar que estás. Cada miembro tiene un lugar para cumplir, un propósito para cumplir. Primera de Corintios 12, 18 al 21, dice, Mas ahora, dice, noten, Dios ha colocado los miembros de cada uno de los cuerpos como Él quiso. Porque si fuera solo un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermano, si estás aquí no es por accidente, Dios te colocó aquí y dependemos los unos de los otros. La palabra ahí, colocar, la idea es de poner cuidadosamente, justamente donde es apropiado. Otra vez con ese ilustrón de la rompecabeza, cada lugar tiene una pieza donde solo ahí puede caber. Hay un lugar preciso para tu función en la iglesia, un lugar exacto donde Dios te colocó. Y no se puede cumplir esa pieza completa, esa obra completa de la iglesia, si no están colocadas las piezas en su lugar. Pablo usa la analogía aquí de un cuerpo humano para demostrar la dependencia, la interdependencia. Habla del ojo y la mano que son del mismo cuerpo, la cabeza y el pie son del mismo cuerpo. Son partes del funcionamiento del cuerpo. Si una parte del cuerpo no está funcionando, todo el cuerpo sufre. Mi esposa se golpeó el pie esta semana y toda la semana, todo su cuerpo se quejó de lo que se había lastimado. Cuando nos lastimamos, todo el cuerpo sufre. Todas las partes del cuerpo dependen uno de los otros. Y no puede, es interesante como dice ahí, la mano no puede decir, solo estoy trabajando para mí. Cuando estoy comiendo, no va a decir, voy a llevar este bocado en la boca, pero este solo va a ser para mi mano nada más. No se puede, todos somos, todos aquí para independientes unos de los otros. Todos estamos aquí para servirnos unos a los otros, para edificarnos unos a los otros, para exhortarnos unos a los otros, para fortalecernos unos a los otros, para orar por unos por nosotros. Dios te ha puesto donde Él quiere que estés y espera que cumplas tu función en ese lugar. Tal vez no te ponen un lugar de alto perfil, tal vez no te ponen un lugar donde todos pueden ver lo que hacen. Mucho de lo que ocurre en la iglesia, hermanos, ocurre detrás de las escenas. Para que podamos estar aquí, hay mucho que ha ocurrido en todas partes para poder hacer que el día de hoy funcione. Pero esas son partes importantes, es más. Muchas veces las partes que no se ven son las partes que más importantes del cuerpo. Los órganos internos del cuerpo, los que no se ven, son los más importantes. Ustedes me ven aquí todo guapo, alto, purpulente, pero si mi corazón no está bien, de nada sirve que soy guapo. Ya estoy como la camiseta que dice, todos los días amanezco guapo, pero hoy exageré. No importa qué función ocupes, hermanos. No importa si todos no ven lo que hacen. No importa si nadie ve lo que hace. Tu servicio es esencial para el funcionamiento de la iglesia. Y si tú eres un seguidor, ese servicio que tienes es esencial para la administración de los asuntos de Dios. Él te puso ahí por una razón. Y Él desea que cumplas esa función en el lugar que te ha colocado. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces queremos preguntarnos, ¿qué es la voluntad? No sé qué es la voluntad de Dios para mi vida, hermanos. Dios te puso aquí por una razón, tiene un servicio para ti. Él te puso donde Él quería. Te colocó para cumplir esa obra. Y no solo te colocó, sino que te dio las herramientas necesarias. Te equipó para cumplir esa función. El versículo 15 dice, A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Otra vez, hermanos, los administradores de aquí no son siervos, no son esclavos de trabajos domésticos. Eran personas muy capaces. Para administrar el negocio del dueño, estaban preparados. Eran personas que se conocían, tenían habilidades, conocimiento de finanzas, de administración, de terrenos, de agricultura. Eran personas preparadas, equipadas. Eran personas calificadas para administrar una propiedad del dueño. Y el dueño dice que reparte la responsabilidad, los talentos en base a lo que ellos estaban, podían cumplir. Y no solo les da la responsabilidad, sino que les da, les equipa. ¿Qué les da? Dice que les da talentos. Les da talentos para poder cumplir lo que tienen que cumplir por su obra. Así es la vida del creyente. Dios no solo te da una responsabilidad. Dios solo no te pone en el lugar que quiere que lo cumplas. No solo te prepara esa obra, sino que te equipa para cumplir esa obra. ¿Cómo? También con talentos. Nosotros le conocemos como dones, dones espirituales. Todo creyente, todo creyente recibe por lo menos un don espiritual al momento de salvación. Muchos reciben más que uno. Primera de Corintios 12, 4, 7. Dice, ahora ven, hay diversas de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, a cada uno se les ha dado la manifestación del espíritu para provecho. El don que tú recibiste es justo lo que necesitas para cumplir la función que Dios tiene para ti. Ese don es un regalo del espíritu, dices, es la manifestación del espíritu en todo creyente. Y es la diferencia, hermanos, entre un don y un talento, una habilidad. Porque muchos tenemos talento, hay personas que tienen talento. Yo me admiro a personas que pueden tocar instrumentos. Porque tienen esa habilidad, tal vez nacieron con eso, se les hizo fácil. Pero cuando esa habilidad se usa bajo el poder del Espíritu Santo para hacer la función de la iglesia, para glorificar a Dios, ahí se convierte en un don espiritual. Me acuerdo nuestro hermano Armando que comenzó este grupo de alabanza. Cuando comenzamos la iglesia no teníamos grupo y él comenzó. Y él era un músico profesional toda su vida. Tocaba en un grupo profesional. Y se convirtió cristiano y tenía un negocio de hacer instrumentos y todo eso. Pero él quería comenzar este grupo. Y antes cuando comenzamos la iglesia, estábamos en un cuarto pequeño y teníamos videos de YouTube. No sé si se acuerdan de los que estaban aquí. Y hermano, se encantaba, se gozaba, se sentaba enfrente. Y cuando miraba un canto que le gustaba, me mandaba un texto. Y yo estoy atrás, hermano, pásame esa rola, me decía. Y hermano, el gozo que él sentía cuando comenzamos el grupo de alabanza. Solo con los que estaban aquí presentes, como le dije a una hermana que no pensaba que podía cantar. Le digo, hermana, era durante el COVID. Le digo, hermana, venga, en tiempo de guerra, cualquier hoyo es trinchera, le digo. Siempre me recuerda de eso. Pero hermano, el hermano vino y me dijo un día justo antes de que consiga COVID. Me dice, hermano, dice, yo toda mi vida le canté al mundo. Toda mi vida usé mis talentos para entretener al mundo. Por primera vez en mi vida, estoy usando mi talento para adorar a Dios. Y eso me llena de gozo. Dos semanas después, el hermano tomó COVID y solo duró tres semanas y falleció. Pero su legado sigue aquí con este grupo de alabanza. Eso es la diferencia, hermanos, entre una habilidad y un don espiritual. Y tal vez tú no tengas un talento de tocar música, pero tienes algo que Dios te hizo. Dios no te quita tus experiencias cuando te pones salvo. Vimos eso el viernes en la noche. Estamos comenzando un nuevo estudio de los varones del equipo de Jesús, de los discípulos. Y dijo el que está presentando, Dios no remueve tus experiencias cuando te salva, sino que los reenfoca y los convierte para su gloria. Dios te ha tenido toda tu vida preparándote para una función que Él tiene para ti en la iglesia. Un don espiritual que Él te ha dado. Estoy leyendo un libro en este momento acerca de los dones espirituales y cómo se aplican. En unas semanas vamos a tener una conferencia donde vamos a tomar exámenes de dones espirituales y vamos a explicar cada uno. Así que ya estén pendientes de eso. Los siervos de esta palabra, hermanos, tenían ciertas habilidades, pero el dueño los equipa con talentos para desarrollar sus responsabilidades. Dice que uno recibió cinco, otro dos y otro uno. Solo para información, contexto, un talento ahí era una unidad monetaria. Pero no solo era una unidad monetaria, era un peso de la moneda. Y era mucho, un talento era el equivalente de 20 años de salario de un obrero. Era bastante dinero. Pero el valor monetario de la moneda aquí no es lo importante en la parábola. El enfoque de la parábola no es cuánto recibió cada siervo, sino qué es lo que hicieron con lo que recibieron. No debemos comparar nuestros talentos, nuestros dones con los dones de otros. No debemos sentir envidia por lo que un hermano tiene y lo que yo no tengo. Ay, qué bonito canta la hermana, yo sueno como la chimotrufia. No, hermanos, debemos de enfocarnos en usar lo que Dios nos dio a nosotros para cumplir el servicio que Él preparó para nosotros. Noten que dice el versículo 15, dice, a cada uno recibió, dice, conforme su capacidad. Dios le da a cada persona los dones específicos conforme a su capacidad para cumplir su función. Él sabe cuál don cada persona necesita para cumplir su obra. Y el don de Dios te dio es exactamente, es justamente lo que necesitas para cumplir. Es exactamente lo que necesitas para cumplir su función que Él tiene para ti. No necesitas ni menos ni más. Lo que significa que no hay excusa para no servir en la obra de Dios con tus dones. Eso nos lleva al próximo punto. Ya vimos la responsabilidad, ahora vemos la respuesta. ¿Cómo respondieron estos siervos? Los tres siervos respondieron de diferentes maneras. Dice el versículo 16, el que había recibido cinco, dice, negoció y ganó otros cinco. El que había recibido dos, ganó también dos. Pero el que había recibido uno, cabó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Los primeros dos siervos respondieron a esa responsabilidad con diligencia. Se pusieron a trabajar, pero el tercero respondió con miedo. No hizo nada con lo que le dejaron. No cumplió la obra que se le había encargado. Hermanos, eso es desobediencia. No cumplir con una obra que Dios te da es desobediencia. Los primeros dos obedecieron. Y hermanos, honestamente, una vez les dije a los varones, esa vez que me metí en problemas cuando prediqué acerca del servicio, porque les dije, Dios te dio un don. Dios no te quiere solo que vengas a sentarte los domingos, sino que obres para su obra. Y el hermano vino después del servicio y dice, hermano, parece que usted no quiere que yo asista a su iglesia. Porque a mí me encanta solo venir a escuchar el mensaje y me voy a mi casa. Pero si no quiere que esté aquí, mejor no vengo. Hermanos, esto es lo que Dios dice, no lo que yo digo. La palabra de Dios no lo podemos cambiar. Y si tú estás sintiendo ahorita alguna como conmovido porque algo es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Cada quien tiene una responsabilidad. Y cómo respondemos, responder con diligencia como hicieron los primeros dos. ¿Cómo obedecieron? Obedecieron. Y el de obediencia es demostración de nuestro amor a Dios. Cuando hay una obra para hacer, el que ama a Dios dice, qué gran oportunidad de demostrarme mi amor a Dios. No le importa invertir tu tiempo, su energía en las cosas de Dios. Obrar en el servicio de Dios es un acto de amor. Le estamos demostrando a Dios nuestro amor con nuestra obra. Pero también lo debemos que hacer con intención, con perseverancia, con esfuerzo. Noten que dice el versículo 15, que el primer siervo dice, negoció con sus talentos. La idea es que hizo todo lo posible para sacarle lo más provecho. Fue y negoció. Ya me imagino que está regateando ahí. Sí, no, esto más, aquí puedo conseguir más. Hizo lo posible para sacarle el más provecho con lo que le habían dejado. Hermanos, Dios merece lo mejor de nuestros esfuerzos. Él no merece nuestras obras. Él merece lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros tesoros. Muchas veces le damos más importancia a las cosas del mundo que el servicio de Dios. Hay muchas veces que nos apuntamos para un servicio. ¿Cuántos aquí líderes han quedado esperando personas que se apuntan que nunca llegaron? Pero en nuestros trabajos del mundo, nunca nos apuntaríamos para algo sin llamar. Ay, no puedo llegar o voy a llegar tarde. Pero hermanos, el que debemos de hacerlo con intención. Hace, cuando comenzamos el servicio también teníamos en las clases dominical, llegó un maestro que ya no está con nosotros. Llegó el maestro el domingo y llegó tarde para comenzar y dice, disculpe, disculpe. Dices que anoche salimos con la familia y no regresé hasta las dos de la mañana. Y cuando me fui a dormir me acordé que me tocaba enseñar hoy. Hermanos, eso muestra desprecio a la obra de Dios. No le muestra la importancia que se merece. Si sabemos que tenemos que servir, hay que estar preparados. Hay que hacerlo con intención, como este siervo que fue a negociar. Él tomó tiempo, esfuerzo, dedicación, devoción. Recuerda, hermanos, que nuestra obra solo es una pieza de toda la función de la iglesia. Y si no cumplimos esa obra, afectamos a otros que dependen de esa obra. Dios nos dio lo mejor de Él y Él espera lo mejor de nosotros. Debemos ser personas confiables en la obra. No importa qué obra tengas, recuerda que lo haces para la gloria de Dios. Colosenses 2, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Debemos seguir el ejemplo de estos dos siervos, los primeros dos. Hablaron con diligencia, con urgencia, con perseverancia, con esfuerzo, con dedicación, con devoción. No seamos como este tercer siervo. ¿Qué hizo? Dice que escondió sus talentos que recibió. Dice el versículo 15. Cabó la tierra y escondió el dinero. Hizo lo menos que podía hacer. Nada. No hizo nada. Hizo lo mínimo. No cumplió esa responsabilidad. No se esforzó. No perseveró. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser creyentes que escondemos los talentos que Dios nos dio. Dios nos equipó con dones para usarlos, no para esconderlos. Para usarlos para su obra. Romanos 12.6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Hermanos, hay muchos creyentes que esconden sus dones, que no ejercen esos dones que Dios les dio, que no están cumpliendo el propósito, que no cumplen esa obra. Que hacen como el tercer siervo, que hacen lo mínimo. Es la razón que muchos pastores y líderes, hermanos, hay un tremendo crisis ahorita en la iglesia de burnout, de pastores, de líderes que tiran la toalla y ya no pueden. Porque tienen que terminar haciendo todo ellos mismos. Muchas veces las personas no hacen el trabajo porque piensan que otro lo va a hacer. Y el problema es que si todos piensan así, entonces nadie lo hace. Y lo que siempre pasa es que solo queda una porción mínima que hace todo, en todos están. Y funciona, hermanos, la iglesia de Dios va a funcionar con o sin nosotros, pero no es lo óptimo. Dios no quiere que la misma persona esté haciendo todo. ¿Por qué? Porque Dios equipó a esa persona por un propósito. Y si tiene que llenar a otros, lo va a hacer y se va a seguir la iglesia, pero eso no es lo óptimo. Hay una pequeña historia que dice que cuatro personas, uno se llamaba todos, uno se llamaba alguien, otro se llamaba cualquiera y otro se llamaba nadie. Y había un trabajo importante que hacer. Y el que se llamaba todos, estaba seguro que el que se llamaba alguien lo haría. El que se llamaba cualquiera, pudo haberlo hecho, pero pensó que el que se llamaba nadie lo hizo. Alguien se enojó porque el trabajo, porque era el trabajo de todos. Todos pensaron que cualquiera podría hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo harían. ¿Y cómo termina la historia? Todos culparon a alguien porque nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Hermanos, no seamos partícipes de una historia como esta. No seamos como este tercer siervo, que no usó los talentos que se le había dado. Desperdició esa oportunidad de servir a su dueño. Obremos en la obra de Dios, con urgencia, con diligencia. Es una expresión de nuestro amor, obrar para Dios. Demostremos que somos confiables para la obra. Demostremos lo mejor, démosle lo mejor de nosotros. El cuerpo de Cristo, hermanos, solo puede cumplir su propósito en lo óptimo cuando cada miembro es buen administrador de la obra que ha sido encargado. Aprovechemos toda oportunidad para servir. Porque llegará el día, hermanos, donde tendremos que rendir cuentas. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la responsabilidad, la respuesta. Ahora veamos la recompensa. Versículo 19 dice. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas. En términos financieros, literalmente significa comparar cuentas. Comparar cuentas. El dueño venía a ver cómo respondieron los administradores. A comparar las cuentas de lo que le habían dejado con lo que habían aprovechado. Hermano, llegará el día donde todos tendemos que rendir cuentas. Todos tendemos un día de juicio. Si eres salvo, tendrás un día de juicio. Ahora, este no tendrá un día de juicio para ver si entras al reino de Dios. Porque solo creer en Cristo ya tienes garantizado eso. No, el juicio de los creyentes es para comparar tus obras como creyente. No es un juicio para condenar. Es un juicio para recompensar. Este es el juicio que le conocemos como el tribunal de Cristo. Donde rendiremos cuentas por nuestro servicio. Primera de Corintios 3, 13 y 14 dice. La obra de cada uno, está escrito creyentes hermanos. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego serán reveladas. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Otra vez hermanos, este juicio no es para determinar si vas a entrar al reino de Dios. La única manera de entrar es poniendo tu fe en Cristo Jesús. Este juicio es donde nuestras obras como siervos, nuestro servicio, son probadas y recibimos recompensas. En el mundo antiguo, cuando una persona, el ejército regresaba del campo de batalla, entraban por los portones y ahí estaba el rey recibiéndolos y dándoles recompensa por su servicio. Esa es la idea que estamos viendo aquí. ¿Y cómo se prueban las obras? Dice que se prueban por fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego elimina las impuridades. Si quieres tener un metal, un oro y lo quieres sacar el puro oro, lo pones en el fuego y se eliminan todas las impuridades. Y lo que permanece es lo real. Las obras que permanecen hermanos, cuando pasemos por el fuego, recibirán recompensas. Las obras que permanecen en fuego, ¿cuáles son? Las que honran, las que glorifican a Dios. Las obras que edifican al cuerpo, que avanzan al reino. Las obras que hicieron por motivos y por razones correctas. Las obras que no honran a Dios. Y no tienen que ser obras malas hermanos, solo son obras que hacemos que no ayudan en el reino. El tiempo que pasamos haciendo cosas que no saca provecho para nada. Todas esas obras que no benefician, no pasarán el fuego, el pruebo de fuego. Y debemos siempre preguntarnos, lo que estoy haciendo, ¿está sacando provecho? ¿Está honrando a Dios? Y vamos, regresemos a la palabra para ver cómo fueron recompensados estos siervos. Dice el versículo 20. Llegando el día, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco. Señor, cinco talentos me entregué, te he dado cinco. Y miren su recompensa. El Señor les dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. ¿Qué es lo que recibe? ¿Qué es la recompensa que recibe? Bien, buen siervo. No dijo, qué bueno que duplicaste los talentos. No dijo, qué bueno que te dejé cinco y me dejaste cinco. No dijo, qué bueno que fuiste fiel. Hermanos, a Dios no le preocupa, no le importa, no le interesa cuánto estás produciendo, sino que seas fiel con lo que tienes. A Dios le interesa más la cualidad de nuestras obras que la cantidad de nuestras obras. A Dios le interesa que seamos fieles con los dones que nos dio. Esa es la medida, nuestra fidelidad. Que si usamos esos talentos con la gloria, para la gloria de Dios. Unos reciben más dones con otros, pero todos tenemos que ser fieles. ¿Y cuál es su recompensa? Del primer dice, entra al gozo del Señor. No fue una recompensa monetaria. ¿Qué fue? Gozo. Recibieron gozo. ¿Y qué es la recompensa del segundo? Noten, hermanos. El primero ganó cinco, el otro dos, pero los dos recibieron la misma recompensa. El segundo, el versículo 22, dice que el segundo vino, le dijo dos, aquí te traigo dos. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel. Poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Exactamente la misma recompensa recibieron el primero y el segundo. Los dos siervos que honraron al Señor, a su dueño con su servicio, recibieron la misma recompensa. Fueron comendados por su fidelidad. Hermanos, no importa cuántos dones tengas, no importa qué visibles son tus dones, no importa cuál es tu función en el cuerpo de Cristo, no importa si eres la cara del cuerpo o si eres el dedo gordito del cuerpo, no importa si ven lo que hacen, lo que Dios le interesa es que seas fiel con lo que Él te dio. Que cumplas tu función, que formes parte de la obra de Dios, que seas hallado fiel y entonces recibirás recompensa. Hermanos, esto es algo creo que va a ser lo más triste cuando lleguemos, hablamos de esto el viernes en la noche en los varones, que cómo se va a ver esto, cómo vamos a recibir las recompensas. La Biblia dice que van a ser coronas que vas a recibir y unos van a recibir más que otros porque unos fueron más fieles que otros. Y yo creo hermanos que lo que estamos discutiendo es que sí, qué pasa cuando recibes esas obras y lo entregas en los pies de Cristo como adoración. Y lo que va a pasar que van a llegar personas que están haciendo juzgados y miran enfrente que otro creyente recibe todas estas coronas y se lo entrega al pie de Cristo. Y está llegando su turno y está pensando en todas las oportunidades que tuvo para poder servir a Dios y no lo hizo. Y cuando llega recibe tal vez una corona, dos coronas, pero diga, ¿por qué no aproveché el tiempo que tenía? ¿Por qué no aproveché mis talentos para yo poder también gozarme aquí como se está gozando aquel? Yo creo hermanos que bíblicamente podemos ver evidencias de que van a haber diferentes niveles de gozo en el cielo. Ese gozo de poder recibir esa recompensa, de decir Señor, que me diga el Señor, buen siervo fiel, entra al gozo. Yo creo que va a haber como en un partido de fútbol cuando están en la final, ganan la final, todos reciben la copa, todos reciben el anillo. Pero el jugador que jugó todos los partidos lesionados, que sudó, que está cansado, ese está gozando más esa victoria que los demás que estaban sentados en la banca. Va a haber gozo, eso es nuestra recompensa. ¿Y qué va a pasar con el que no sirvió? ¿Qué fue la recompensa del tercer siervo? Dice, bueno, llegando el tercer, dice, Señor, conocía que eres un hombre duro, por lo cual fui y escondí el talento en la tierra. Y le respondió, ¿cuál fue su recompensa? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Hermanos, este siervo aquí no tenía ningún deseo de honrar a su dueño. Él estaba más enfocado en sí mismo. Él estaba enfocado en cómo me va a afectar esto a mí en este momento. Estaba enfocado en lo que yo, lo mejor para mí, no en lo que era mejor para el dueño. Tal vez pensaba que porque recibió poco, no tenía mucha responsabilidad. Hay muchas personas que son así, hermanos, que piensan que no tienen que aportar porque no tienen mucho que aportar. Yo no sé nada qué hacer, yo no tengo ningún talento. No va a hacer diferencia lo que yo haga. Hay personas que pueden hacer mucho más que yo. Hermanos, todo miembro tiene una función que cumplir. Todo miembro tiene un servicio que cumplir. No importa qué visible sea, no importa cuántos talentos necesites, Dios te dio un talento para esa función. Y cuando cada persona cumple su función, el cuerpo funciona a lo óptimo. No desprecies, hermanos, no despreciemos los talentos que Dios nos dio. No despreciemos la habilidad que Dios nos dio para servir. Toda persona tiene algo que aportar. Primera de Corintios 12, 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Hermanos, nunca pienses que no puedes aportar algo al cuerpo de Cristo. Tu función es esencial, tu función tiene valor, tu servicio es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y Dios te colocó donde él quiere que sirvas. Lo peor que puedes hacer es esconder esos talentos como el tercer siervo. Y algo que podemos ver de este tercer siervo, hermanos, yo creo realmente que este siervo no era salvo. Este siervo no son las personas que son salvos. Representa una persona que no es salvo. Ahí dice claramente, no entrarás al reino. ¿Y por qué no es salvo? ¿Por qué? Porque esta persona no conocía a su dueño. Tenía un concepto equivocado de su dueño. No era una persona que tenía una relación con su dueño. Por dos razones. Primero, no produce fruto. El creyente genuino produce fruto. Pero segundo, no conoce a su dueño. Tiene un concepto equivocado del carácter de Dios. Mire qué dice. Dice, yo sé que era un hombre duro. Que no perdona. El concepto que esta persona tenía de Dios. Era un Dios que no tiene amor. Era un Dios sin misericordia. Era un Dios sin compasión. Y ese no es el Dios que conocemos. Lo que significa que esta persona no conocía al verdadero Dios. No había entregado su vida y tenía una relación íntima con su Dios. Fue siervo nada más por nombre. ¿Y qué es el resultado? Dice, siervo inútil echarlos en las tinieblas de afuera. Por eso creo que este siervo, esta persona no era persona salva. Si lo comparamos ahora. ¿Por qué? Porque el creyente genuino se goza en servir en la obra de Dios. Su siervo en este mundo practica, busca cómo para ayudar, cómo para servir, cómo para dar de su tiempo, de su talento para la obra de Dios. Y hermanos, si es práctica esto, ¿para qué vamos a estar haciendo en el cielo? Vamos a estar sirviendo, adorando a nuestro Dios para la eternidad. Dios tiene un plan perfecto para la vida de cada creyente. Y Él nos da talentos para cumplir ese plan. Nos da dones, nos da experiencias con el propósito de que lo usemos para avanzar su reino, para servirle. Un miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, está aquí por una razón. Este lugar, la iglesia, es muy diferente a cualquier otro club. Hay personas que miran la iglesia y es muy común hoy en día, en los mega churches, que muchas personas van porque quieren ir y solo es para estar desapercibidos. Y muchas veces lo miran la iglesia ahora como un servicio. Yo doy mi ofrenda y a ver qué me dan a mí para entretenerme. Y si no les gusta, se van y pagan su servicio en otro lado. Ven como un pago que están haciendo por recibir algo. Pero la iglesia es diferente, el cuerpo de Cristo es diferente. No estamos aquí para recibir, estamos aquí para dar, para dar a la obra. No es un club donde pagas para que te atiendan. Dios espera que todos respondamos a la responsabilidad de obrar para su obra. Hermanos, antes de entrar, vieron allá afuera, habían todos los ministerios, lo pusimos esta semana para que conozcan todos los ministerios. Y si no está sirviendo en un lugar, hermanos, comienza en un lugar. Hay tantos lugares para ayudar. Lo que más, cualquier líder, cualquier pastor, lo que más gozo le da cuando alguien viene, que le digan, pastor, quiero ayudar. Un hermano vino conmigo hace tres semanas y dice, pastor, quiero ayudar, aunque sea barriendo. Y esta semana lo saqué a ese mismo cenario y le di unas cosas para hacer. Ay, pastor, pero no pensaba que ahí tan alto me iba a poner. Yo quería barrer nada más. No, hermanos, apúntate y permite que Dios te lleve en donde Él te puede usar más. Para eso es la iglesia, esa es la función de los líderes, de ayudarte a desarrollar, a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida y ejercer ese propósito. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Padre, gracias te doy, Padre, porque tú nos has salvado, tú nos has dejado en este lugar por una razón. Y no nos dejaste solo, Padre, nos regalaste tu Espíritu. Y junto con ese Espíritu nos dice esos dones para poder ejercer ese servicio que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Padre, te pido que este sea un tiempo de reflexión, que examinemos, Padre, nuestros corazones, que hagamos una evaluación de dónde estamos entregando nuestros talentos, nuestro tiempo y que pongamos la prioridad en nuestra vida, nuestro servicio. Padre, muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para hacer tu obra que tú tienes, Padre. Pero el milagro, el misterio de tus obras es cuanto más tiempo te dedicamos, más tiempo tenemos para todo. ¿Qué más podemos hacer con lo menos que tenemos? Padre, te pido especialmente por esa persona en este momento que está pensando, yo no tengo nada que ofrecer. Esa persona que piensa que no tiene ningún don. Padre, te pido que le llenes de tu paz, que reconozca ese poder que tú les has dado y que se apunte para ser un obrero en tu servicio. Padre, no nos permitas hacer como ese tercer siervo que solamente escarbó y escondió sus dones, sus talentos. Padre, permítenos perseguir el servicio que tú nos has dado con diligencia, con devoción, con urgencia, con devoción. Gracias, te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el altar está abierto. Si desean pasar, si necesitan oración, van a haber personas aquí que pueden orar por ustedes también. Amén. 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 Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios, nadie más lo entenderé, solo en su nombre por Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios, nadie más lo entenderé, solo en su nombre por Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios, nadie más lo entenderé, solo en su nombre por Dios. Soberna tempestad en el cielo. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. Esperas estar de su vida, en su justicia llena de Dios. en su presencia voy a estar sin mancharte yo vendré justificado por la fe poderoso es tu nombre Jesús 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 diga con nosotros Jesús 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 y decimos más fuerte Jesús Jesús poderoso Jesús 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 y no caes sobre la tempestad Él es Él es Él es Rey Tú eres Rey Él es Rey Él es Rey Él es Rey en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén